Y en la entrevista principal vamos a hablar con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña Millahueyke. Muchas gracias por estar con nosotros, David. En una serie de días que tienen, para partir conversando, tienen un agregado particular con la introducción ya formal del concepto de las 40 horas y todo lo que eso implica. Y, por cierto, han habido bastantes quejas y han habido bastantes demandas y denuncias, en todo caso, sobre este fenómeno de las 40 horas. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo se está viendo esto desde el mundo de los trabajadores y qué puede ocurrir o qué pueden visualizar ustedes hacia el futuro? Sí, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Mira, hoy se cumple un mes de la implementación de las 40 horas de esta ley que estuvo más de seis años trabada en el Congreso. Hoy día creemos que para nosotros es una ley que si bien tiene sus pros, pero también tiene sus contras. ¿En qué sentido? Ha tenido distintas miradas por parte de los trabajadores. Y esto también hay que ser muy claro. El artículo 22, inciso segundo, ha generado más polémica con algunos trabajadores, pero por sobre todo con los de empresarios. ¿Por qué esto? Porque hoy día eso le entrega certeza a miles de trabajadores que van a poder contar con una jornada laboral. El artículo 22, antes de la ley de 40 horas, servía para muchos abusos y eso generaba hoy día, lamentablemente... ¿Qué planteaba ese artículo? El artículo 22 no entregaba una jornada laboral a los trabajadores. Entonces dejaba a los trabajadores a disposición completa del empleador las 24 horas del día. Hoy tienen una jornada laboral, porque el artículo 22 lo aplicaban incluso para reponedores de supermercados, personas que hacían el aseo. Y siempre estuvo planteado para gente que tuviera administración directa en las empresas. Los vendedores hoy día que también existen los métodos tecnológicos para que puedan tener jornada, hoy día también pueden tener una jornada. Esto a través del dictamen de la Dirección del Trabajo le ha entregado una jornada laboral a muchos trabajadores que antes no tenían eso. A pesar de tener un trabajo no contaban con una jornada y estaban disponibles las 24 horas. Ahora, David, déjame hacerte una pregunta solamente para que las personas todas entendamos de qué estamos conversando. Cuando se habla de una jornada laboral y que eso no había antes y que ahora hay, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de una jornada laboral, una jornada laboral de 8 horas o 7 horas y media. ¿Diarias? Diarias. Los trabajadores afectos al artículo 22 no contaban con esa jornada laboral. Ellos podían estar disponibles para la empresa todo el día. Podían entrar a trabajar a las 7 de la mañana y salir a trabajar a las 10 de la noche. Y eso sin horas extras. Al poder contar con una jornada laboral, lo que permite que puedan tener horas extras. Si es que tienen que realizar mayores trabajos, eso tiene que ir de la mano también con una sobrecarga del pago de las horas extras. Anteriormente no lo tenían y hoy día el artículo 22 lo que viene a hacer es entregar esa certeza. Es como, mira, esto plantea también con la implementación de la ley cuando la dirección del trabajo tiene que sacar un dictamen para que puedan aplicar la ley de buena manera a las empresas. Y eso es lamentable porque las empresas estaban aplicando, en vez de una hora, que era el espíritu de la ley, estaban aplicando 12 minutos. Y es más, incluso algunas, esos 12 minutos los estaban aplicando en el horario de colación. Un ejemplo muy claro. Yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, con media hora de colación intermedio. La empresa dijo, bueno, para aplicarte las 40 horas, en vez de darte esa media hora de colación, te voy a dar 45 minutos. Voy a ser generoso, te voy a dar 15 minutos más. Eso aplicaba para la reducción de jornada, porque a la larga, al alargar la hora de colación, generaba que la jornada se acortara esos 15 minutos. Eso era impresentable. Por lo menos lo que se planteaba la rebaja laboral era que fuera una hora a la semana. Es una hora. Las empresas se pueden adaptar rápidamente a eso. Hay empresas que hoy día ya tienen para sus trabajadores 40 horas. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, que muchas empresas más vayan entregando una jornada de verdad y que puedan tener hoy día 40 horas laborales. Ahora, David, entendiendo de que las empresas son muy diversas y están en diferentes localidades y tienen distintas apreciaciones para hacer una organización de sus trabajadores, ¿esto es algo que repercute más específicamente en un tipo de empresa o es un problema, lo que tú estás señalando, que afecta a lo largo de todo el sistema de empresas? Esta ley tiene gradualidad. Y uno de los principales temas que se planteaba dentro de la discusión es cómo iba a ser la implementación. Entonces, las empresas decían, nosotros no podemos adaptarnos de manera automática. Entonces, se dio una gradualidad. El primer año una hora, en dos años más van a ser dos horas, y el 2025 recién van a ser recién 40 horas. Entonces, esto tiene cinco años hacia adelante para poder generar una implementación. ¿Eso para qué? Para que las empresas puedan adecuarse. Hoy día hay sectores económicos que pueden adecuarse rápidamente, como el sector comercio. Ellos podrían efectivamente entregar hoy día una jornada laboral de 40 horas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los sistemas de turno también se pueden adecuar dentro de estas mismas jornadas. De hecho, donde se podrían generar algunos problemas son en las empresas que tienen trabajos continuos, como la industria. Es ahí donde hoy día también, a través de esta ley, cuenta con algo que es fundamental para nosotros del mundo sindical. Tiene titularidad sindical. Eso quiere decir que las empresas para adaptar los turnos también tienen que hablar con las organizaciones sindicales. Y es ahí donde nosotros ponemos el énfasis. Decimos, bueno, conversen con las organizaciones sindicales, conversemos, porque nosotros conocemos los dirigentes sindicales y los trabajadores, todos los trabajadores. Conocemos cómo funcionan las empresas y cómo podemos también optimizar esos procesos para poder adaptarnos de manera más rápida a poder contar con esta jornada laboral. Hay empresas que hoy día lo están haciendo, pero hay empresas que lamentablemente no lo están haciendo, como son las farmacias. Hoy día las farmacias no están entregándole a todos sus trabajadores una jornada laboral de 40 horas, o sea, de 44 horas, sino que lo que están haciendo es negándose a entregarles una hora a estos trabajadores. Se coludieron lamentablemente para jodernos con los precios, y hoy día se están coludiendo para el tema de los horarios. Y eso nos parece impresentable, sobre todo de un sector que también atiende directamente público y que puede adaptarse rápidamente. Ahora, te quiero hacer esta pregunta que puede sonar un poco básica, pero me interesa que tú nos puedas describir un poco cómo es el variado mundo de la empresa, donde la gente trabaja, o las oficinas, la institucionalidad, y desde ese punto de vista, esta reacción que tú estás describiendo de alguna manera que pasa en algunas empresas, si es algo que es puntual para determinadas empresas, o hubo, por ejemplo, una aceptación grata, feliz, de otros empresarios a esta baja 40 horas? Mira, lo que pasa es que lo que baja ahora la jornada no es que baje 40 horas directamente, baja 44 horas, o sea, baja una hora. Pero también tenemos el plazo para hasta que... Claro, y tenemos el plazo a los 5 años. Hay empresas que se adaptaron rápidamente y hoy día tienen 40 horas para sus trabajadores. Hay empresas que no lo han hecho y que gracias al dictamen de la dirección del trabajo que viene a normar y decir que efectivamente la rebaja es de una hora diaria, o sea, perdón, de una hora laboral dentro de la semana y no de minutos fraccionados, eso también vino a entregar un orden para la implementación dentro de las empresas. Hay empresas que rápidamente entregaron a sus trabajadores esa hora dentro de la semana. De hecho, en algunas oficinas, en algunos supermercados, en comercio, la discusión era quién se iba a tomar o qué día se iban a turnar los compañeros y compañeras para poder tomarse ese día. Entonces, se dieron buenas conversaciones. Pero lamentablemente hay sectores que no lo han implementado, pero como las farmacias hoy día, algunas empresas también, pero que son menores, se han ido adaptando también rápidamente. Y esto también con conversación con las organizaciones sindicales. El mundo laboral en Chile es muy variado. Tenemos desde los camioneros hasta los mineros, pasando por los trabajadores del comercio, los trabajadores de la industria, y hay distintas miradas también y normativas que les sirven también a esas empresas. Por ejemplo, los mineros tienen jornadas excepcionales. Y estas jornadas excepcionales las pactaron en un consejo, en una submesa del Consejo Superior Laboral, donde ahí han conversado en torno a 40 horas, la aplicación de la ley CARIN, la ratificación de un convenio de la OIT, que es el 176. Entonces, ellos tienen una mesa ramal, se podría decir, de conversaciones donde han ido solucionando empresarios, junto con los trabajadores, a través también con la tutela del gobierno, estas problemáticas. Y hemos ido avanzando rápidamente. Por eso es que nosotros hoy día también estamos planteando el derecho a tener una negociación ramal en Chile, que hoy día no la tenemos. Esperamos que el presidente también lo anuncie hoy día, porque lo firmamos en el acuerdo del salario mínimo que firmamos hoy día con el ministro de Hacienda y la ministra Jara. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, David, que tiene que ver con, y lo voy a plantear así de esta forma, con la situación histórica de la sindicalización nacional. Hubo una época en que la sindicalización nacional fue trascendental para hacer cambios y generar reacciones de la población que terminaron en un plebiscito que paró la dictadura y todo lo demás, y grandes líderes sindicales, los mineros, Rodolfo Seguel, en fin, una serie de otros en todas partes que eran conocidos, eran personas que probablemente, a diferencia de ahora, la gente en la calle sabía exactamente sus nombres y de alguna manera tenían una suerte de presencia fundamental. ¿Qué tanto de eso queda? Mira, hoy día el mundo del trabajo ha cambiado, y el mundo sindical también ha ido cambiando. El año 81 se realiza una reforma laboral que también en ese tiempo Piñera le decía la reforma sindical, lo que hizo fue atomizar el mundo sindical. Hoy, lamentablemente, en Chile existen más de 14.000 organizaciones sindicales. Tú vas a un supermercado o a una tienda y puedes encontrar dos y hasta tres organizaciones sindicales. Lo que fueron haciendo fue atomizando el mundo sindical, pero el trabajador también ha ido cambiando en el tiempo. Hoy día hay muchos trabajadores que no se consideran trabajadores, se consideran colaboradores. ¿Qué es ser colaborador? Yo no colaboro en la empresa donde trabajo, porque si colaboraran no me pagarían. Entonces, yo recibo un salario y soy un trabajador. Me remuneran por el trabajo y la labor que yo desempeño dentro de esa empresa. Entonces, hay un cambio cultural que se ha ido generando también en el tiempo. Muchos nos plantearon el tema del aspiracionalismo dentro también de los años 80. Yo tengo 43 años y había tres cosas que no te decían que tú no podías hablar en tu casa. Política, de religión y menos de fútbol. Entonces, cuando le quitaron el sentido de hablar de política y de política, nosotros hablamos con dirigentes sindicales y decimos, los dirigentes sindicales somos actores políticos. Y ellos dicen, no, 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 nosotros, nada con política. Le digo, pero compañeros, nosotros hacemos políticas todos los días, no partidistas, pero hacemos política efectivamente con los contratos colectivos, que son políticas de relaciones laborales. La CUT hace un sindicalismo sociopolítico. Negociamos el salario mínimo para más de un millón de trabajadores y trabajadoras que reciben de manera directa el salario mínimo, pero de manera indirecta más de dos millones y medio de trabajadores que reciben ese salario mínimo. También negociamos el salario de los trabajadores del sector público y las condiciones laborales. Entonces, sindicalismo sociopolítico nos permite también generar estas discusiones. El trabajador ha ido cambiando. Hoy día el mundo del trabajo ha ido cambiando. Hoy día vemos cada día la irrupción de las nuevas tecnologías, cómo cada vez se va perdiendo mayor cantidad de mano de obra. Y ese es el problema que tenemos hoy día, Fernando. Nos falta generar conciencia de trabajador. Y es ahí donde nosotros estamos hoy día planteando estas temáticas, estamos conversando. Por eso para nosotros es tan importante poder generar en Chile una negociación ramal que nos permita generar condiciones mínimas en los sectores. Hoy día no puede ser que un trabajador que trabaja en una empresa similar a otra tenga condiciones completamente diferentes, que ni siquiera tenga condiciones de higiene y seguridad mínimas. Y es por eso que nosotros estamos planteando esto. Y los empresarios cuando dicen, miren, esto va a venir a perjudicar, al contrario, va a venir a permitirnos conversar en torno a la realidad de cada sector, a ver cómo podemos subir la productividad, a cómo podemos ver este crecimiento, pero este crecimiento también equitativo que piden las empresas. Ahora, sácame de una duda histórica. Esta apreciación que tú dices que se tiene del mundo empresarial hacia el mundo sindical, y probablemente también pasa desde el mundo sindical hacia el mundo empresarial, ¿está marcada por la historia? ¿O es algo que, en función, para usar tus propias palabras, en función de los nuevos procesos modernizadores de utilización en la empresa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la llegada de la inteligencia artificial, la llegada de las máquinas y de la digitación, que antes probablemente requería una serie de personas de carne y hueso, y hoy día no se requiere, eso es lo que ha alterado esa relación. Mira, hoy día cada vez más el individualismo ha ido comiendo al mundo del trabajo, porque hoy día el teletrabajo te sacó de la oficina donde generabas relaciones y te llevó a tu hogar, donde tienes otro tipo de relaciones, pero perdiste ese contacto con otros compañeros. Hoy día, cuando cada vez el problema es más de uno, y no el problema es colectivo, porque lo colectivo muchas veces se plantea desde lo malo, nosotros no somos enemigos de los empresarios. Yo trabajo en una empresa y yo quiero que a la empresa le vaya bien, pero cuando a la empresa le va bien, también queremos nosotros como trabajadores que a nosotros también nos vaya bien, y se retribuya esa energía, ese cariño, ese trabajo que nosotros entregamos a la empresa, también se ha retribuido de una justa manera. Hoy día, lamentablemente, el individualismo, cuando hablamos, yo te digo, ya gente no se considera un trabajador, un colaborador, entonces como que colaborara con la empresa, no, somos trabajadores, y ese cambio cultural que nos fueron instalando, es el que hoy día nos tiene, hoy día con estas problemáticas, donde cada vez el problema es más individual que el problema colectivo, y esto se refleja en el tema de pensiones. Cuando hablamos de pensiones y le preguntamos a los trabajadores, ¿queremos solidaridad? Sí, queremos solidaridad, pero no con mi dinero, porque la plata es mía. No, la solidaridad tiene que ser para todos, y tiene que ser siempre. Hoy día estamos discutiendo en torno a este 6%, ¿dónde va a ir? Se dice, bueno, el gobierno está diciendo hoy día, sepáremoslo, seamos solidarios, y esa plata ni siquiera hoy día la tenemos, y ya estamos peleándonos dónde va a ir. Primero, veamos dónde tenemos esa cotización, que sea parte de un aporte de los empresarios, hacia los trabajadores, y que eso también hoy día puede ayudarnos a generar solidaridad. Mira, con esto, hoy día hay una discusión en torno a que el gobierno, o la ministra del Trabajo la están cuestionando por un sponsor que hizo. Eso es lamentable, porque las AFP llevan más de dos años haciendo publicidad en contra de una reforma que va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, y lo hacen con nuestros propios dineros. Eso es impresentable, que hoy día ocupen nuestros fondos para poder seguir potenciando un negocio que no han entregado buenas pensiones. Y la solidaridad hoy día en nuestro país es fundamental. Existen sistemas solidarios, como la mutualidad, donde hoy día el sistema solidario permite. El Seguro de Santía, que también tiene temas solidarios. El Seguro de Santía fue una gran ayuda en pandemia, sobre todo el Fondo Solidario. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, es imprescindible poder también compartir y ser compartida entre todos los trabajadores y trabajadoras, porque aquí esto va a ser para trabajadores y trabajadoras, no para los que no han trabajado. Si tú has entregado parte de tu vida, tienes derecho a entrar a ese fondo. No, sin duda. Ahora, David, ¿existen ejemplos que ustedes creen que es valioso destacar en términos de relaciones entre los trabajadores y empresas en el caso chileno, o incluso puede ser en el caso mundial? Pero casi siempre cuando se habla del tema del trabajo y la empresa, hay una variable muy fuerte a destacar aquello sobre la base del choque de fuerzas entre el mundo laboral y el mundo ejecutivo. ¿Hay lugares donde a ti te parece que se ha generado una relación que perfectamente podría expandirse más? Mira, el tema de las relaciones laborales es como el tema de las relaciones humanas. Nosotros somos contrapartes como dirigentes sindicales. La CUT es contraparte del gobierno. La CUT es contraparte de los empresarios. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a pelear con los empresarios o vayamos a pelear con el gobierno. Acabamos de firmar un acuerdo en torno al salario mínimo que va a crear un observatorio del costo de la vida y también de las remuneraciones, el cual va a ser tripartito. Nosotros como trabajadores estamos pidiendo que sea tripartito, donde esté la voz de los trabajadores, de los empresarios y también del gobierno. Del gobierno, no de este gobierno, sino que del gobierno que esté de turno. Porque el rol que tenemos es que la contraparte es el Estado. Entonces, hay relaciones laborales que son fructíferas. Hay empresas que, como yo te decía, hoy día están implementando 40 horas y en conversación con sus trabajadores y trabajadoras. Hay buenas empresas, pero también hay empresas que lamentablemente no cumplen con los trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde está el rol sindical, de llevar la voz de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hoy día estamos en el Consejo Superior Laboral, donde generamos también discusiones con los empleadores. Y esos son espacios de discusión, de diálogo, donde muchas veces no estamos de acuerdo. Pero sí encontramos puntos en común. Nosotros tenemos muchos puntos en común con los empresarios. El camino es el distinto. Nosotros creemos que el camino tiene que ser de una manera, los empresarios piensan de otro. Pero ahí es donde está la altura de miras, donde tenemos que colocar estos equilibrios y ir planteando que efectivamente nuestro país, trabajadores, empresarios y el Estado, necesitamos ir avanzando. Por eso para nosotros es tan importante la discusión en torno al salario mínimo, la discusión en torno a las condiciones laborales. Ahora, hay ahí, David, un punto también que históricamente ha sido súper importante. Que hay sindicatos, hay tipos de trabajo que generan unas retribuciones para los trabajadores que son tremendamente mayores que para otros trabajadores otro tipo de trabajo. La situación agrícola versus la situación minera en algún momento dado se miraban, pero así casi como si fueran contrapartes. A pesar de que ambos eran trabajadores, pero había una clara admiración, si tú quieres, en términos de lo que pasaba con los trabajadores de CODELCO o del cobre, porque eran mucho mejor pagados y eran un sostén incluso hasta estratégico del país. ¿Cómo son las situaciones en términos de trabajo entre los trabajadores en tan diversas formas? La parte, si tú quieres, tecnológica, la parte de ventas directamente en términos de tiendas o de malls, la parte agrícola, la parte minera, la parte de vinos, por ejemplo, que también es muy importante, la pesca. Sí, mira, lo que ha ido pasando en Chile es que las distintas realidades se han ido como nivelando, pero no nivelando hacia arriba, sino que nivelando hacia abajo. ¿Por qué te lo planteo esto? Porque efectivamente hay distintos sectores económicos dentro de nuestro país, la agricultura, la minería, el comercio, que son uno de los tres principales sectores que mueven nuestro país. Pero lamentablemente, donde los trabajadores son más golpeados es en el sector agrícola, pero en el sector agrícola del temporero, porque hay muchas hoy día plantas, fábricas, que mantienen muchos trabajadores y trabajadoras. El sector minero también es un sector productivo que también tenía en su momento muy buenos salarios, pero hoy día lamentablemente la subcontratación está afectando fuertemente a las empresas, incluso a las empresas del Estado. Hoy día tú vas a una empresa del Estado como Metro y más del 50% de los trabajadores son subcontratados. Entonces, las empresas estatales incluso están cayendo en la subcontratación, se están transformando en empresas privadas. Te voy a conloco en un ejemplo propio. Yo te decía que yo trabajo en Unilever. Nosotros somos 100 trabajadores de Unilever, que somos directos por la empresa, pero hay compañeros que realizan la misma labor que realizo yo, que ganan un 30% menos, porque son subcontratados. Y la empresa prefiere productividad versus salarios. Prefiere sacrificar la productividad, porque mis compañeros que ganan un 30% menos son menos productivos que los que somos directos. Y la empresa, cuando nos hablan, nos dicen productividad, 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 sacrifican productividad por salario. Eso es lamentable. Hoy día el subcontrato está afectando fuertemente a nuestro país. Los salarios hoy día en Chile, nosotros estamos impulsando el salario mínimo. Hoy día va a llegar a 500 mil pesos el primero de julio, pero la mediana del salario en Chile es de 800 mil pesos. Más de un 50% de los trabajadores hoy día en Chile ganan 500 mil pesos. Entonces el 50% de los trabajadores en Chile ganan 500 mil pesos. Y eso se profundiza aún más en las mujeres, que ganan cerca de 450 mil pesos. El trabajo hoy día está perdiendo ese trabajo de calidad y se está generando trabajo precario a través de la subcontratación. Con este ejemplo termino. Walmart despidió 5 mil cajeras. ¿Y sabes por qué la despidió? No porque iban a colocar cajas automáticas, sino porque las cajeras ganaban en promedio 800 mil pesos. despidieron esas 5 mil cajeras, recontrataron 5 mil cajeras subcontratadas y todas por el salario mínimo, que hoy día son 460 mil pesos. ¿Y las leyes permiten ese tipo de acción? Porque efectivamente hoy día no tenemos una ley que proteja directamente a los trabajadores. Las empresas tienen libre administración. A través del artículo 161, hoy día todavía existen estos trabitas para poder despedir de esta manera, porque no lo hacen de una manera automática. Toman un periodo para poder también ir despidiendo a los trabajadores. Hay denuncias en torno a eso, se está planteado. Hoy día el comercio está trabajando con contratos que son declarados ilegales en la dirección del trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos. ¿Y por qué es ilegal? Es porque a un trabajador le dan un contrato de multifunción que no tiene muchas veces ni siquiera la certeza de lo que tiene que hacer en el día. Porque lo cambian de... Trabaja un día en la panadería, otro día en la fiambrería, otro día en abarrote, otro día tiene que estar en la bodega. Así estamos trabajando hoy día los trabajadores. ¿Y qué vamos a hablar los trabajadores de plataformas? Que también hoy día son cada vez más precarios. Entonces, el mundo del trabajo hoy día en nuestro país se ha ido precarizando. Y eso es lo que nosotros estamos planteando hoy día. Poder mejorar las condiciones. Por eso para nosotros era tan importante tener 40 horas, tener una buena jornada, poder tener también un salario vital, lo hemos planteado nosotros hoy día. Porque no que un salario que salga de lo mínimo. Porque hoy día, como te decía, el salario mínimo está empujando hacia arriba, pero los empresarios están empujando hacia abajo. Y se va a hacer un sándwich donde en algún momento el salario mínimo va a llegar al salario medio de los trabajadores y trabajadoras. Y eso va a ser brutal. Porque hoy día la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Y esto nosotros lo decimos, pero también lo dicen los empresarios. La presidenta de ICARE, en Enade, lo dijo en su discurso. Hoy día a muchos trabajadores en nuestro país no les alcanza para llegar a fin de mes. Qué bueno que lo vean. Pero empecemos a preocuparnos, a mejorar los salarios, a preocuparnos efectivamente de los trabajadores. Y cuando hablamos de productividad, de crecimiento, nosotros decimos, crezcamos, produzcamos más. Pero con equidad, con equidad. Porque efectivamente nosotros producimos más, somos más productivos, generamos mayor riqueza, pero seguimos bajando nuestro salario. David, una última cosa, muy rapidito y cortito, te lo pregunto, porque me interesa ver tu opinión al respecto. Si es que tú necesitaras ver algo que apunta a eso que tú dices que se debiera hacer, ¿dónde se estaría haciendo algo distinto en términos de la relación entre la empresa y los trabajadores? ¿En qué cosa? Alguien puede decir, ok, subamos el sueldo mínimo, un millón de pesos. Ya. No es la solución. No es la solución. No es la solución. Ni va a pasar. Pero ¿qué cosa puede pasar que es necesario? Lo que puede pasar y que nosotros estamos empujando hoy día, es que a través de un observatorio podamos conversar y podamos conversar de verdad, de manera más sincera. Que pongamos los datos hoy día en la mesa y que discutamos en torno de cómo se mejora la calidad de vida, los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y es ahí donde nosotros queremos plantear hoy día esta discusión con altura de mira. Por eso estos observatorios... ¿Y tienen recepción para eso? Hoy día, a través del acuerdo del salario mínimo, vamos a formar ese observatorio y vamos a invitar a los empresarios que se sumen y con la visión del Estado también para poder ir construyendo también un bienestar social. Por eso nosotros planteamos la solidaridad, el poder conversar. Esto hagámonos con diálogo. Como tú me decías, mira, si suba el salario un millón de pesos, ¿va a ser la solución? Yo te digo que no. Te digo que no. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Los costos de producción van a incrementarse de tal manera que el salario vuelva a ser insuficiente. Entonces veamos cómo efectivamente podemos mejorar los salarios, mejorar las condiciones y mejorar también el acceso hoy día a los trabajadores, tanto al crédito como a la vivienda, a la salud y a la educación. Dejemos de... Generemos una conversación más integral. No nos miremos como enemigos. Miremonos como lo que somos. Somos contrapartes. Y avancemos en eso. Eso es lo que estamos hoy día nosotros invitando a construir. Y con esto quiero terminar. Hoy día nosotros mañana vamos a ir al Parlamento. Y vamos a exigirle también a los parlamentarios que empiecen a legislar para la gente. Que dejen de legislar para los intereses. Hoy día no se puede trabajar en mejorar hoy día los tributos. Rechazaron una reforma tributaria. Rechazan el pacto fiscal. Rechazan pensiones. Hay una buena política que era el bolsillo electrónico que le llegaba a más de un millón setecientas mil familias. Hoy día lo hemos reafirmado en el acuerdo con el salario mínimo. Pero va a llegar solamente a un millón cuatrocientas mil familias. Hay trescientas mil familias que no van a poder tener ese beneficio. ¿Y sabes por qué? Porque el Estado no tiene recursos. Porque sistemáticamente la derecha en el Parlamento le niega los recursos al Estado que pueden ir en ayuda directamente de las familias más necesitadas en nuestro país. Bueno David, te quiero agradecer por haber venido a conversar sobre este tema ahora que ya está implementándose esta ley de las cuarenta horas. Y probablemente te voy a pedir que conversemos de nuevo cuando ya pase un tiempo y se empiecen las otras etapas que se supone vienen en sucesión a partir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se vayan muy bien.